Nos preocupa muchísimo que no se tienda la violencia, que no se tiendan las mujeres que son víctimas de violencia, que no haya campañas de prevención por parte de las instituciones estatales. Hola, yo soy Marcela Ramírez Aguilar, estoy en Las Rojas y también formo parte de la Coordinadora Feminista contra los Femicidios y la Infunidad. Cada minuto y cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Y bueno, hoy estamos esperando empezar un volanteo, un plantón acá en Clase de la Cultura, porque estamos muy preocupadas con esta posición del gobierno de que genera una gran inacción estatal al respecto de la prevención y de la atención a la violencia que sufren las mujeres. Vemos cómo crece la violencia hacia las mujeres, cómo crece durante la pandemia, durante el COVID, de que aumenta los femicidios, la violencia y demás, y el gobierno de ahí pues realmente no está haciendo nada. Los recursos que tiene el INAMU realmente son muy limitados. Y de ahí pues se gesta una gran impunidad para los violentos, para los violadores, para los femicidas de parte de las instituciones estatales, del Poder Judicial, y ahí resulta que vienen a echarle la culpa a la violencia a las mujeres. Y realmente desde el feminismo lo rechazamos, rechazamos que se nos implante, se nos venga a trasladar esa responsabilidad que más bien debería ser trasladada hacia las personas, hacia los agresores, los violentos, los femicidas, y tener un grado de atención eficaz de protocolos que sean aplicados velozmente, porque es la vida de las mujeres que han sido víctimas de violencia machista la que peligra, la dignidad, la integridad de ellas. Entonces sí, estamos muy preocupadas y bueno, vamos a seguir levantando la voz frente a este gobierno, frente a cualquier otro, de que las mujeres no vamos a permitir que este tipo de cosas vengan a pasar. ¡Alcemos la voz! ¡Alcemos la voz! ¡Alcemos la voz! ¡Alcemos la voz! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!